Como parte del cumplimiento para salvar vidas ante cualquier inclemencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo entrega de seis camiones de bomberos para los municipios de Badiraguato, Choix, Concordia, Cozalá, Rosario y San Ignacio, lugares que no contaban con ningún vehículo de este tipo. El mandatario hizo entrega de las llaves de las unidades a las y los presidentes municipales, además de un equipo de rescate con herramientas como las quijadas de la vida, un instrumento vital para el rescate de personas en accidentes vehiculares. En su mensaje mencionó que lo más importante siempre será salvar vidas, por lo que en su gobierno se están preparando para cualquier situación en la que las y los ciudadanos puedan correr peligro.